Ayer tenían un show, porque una muchacha, apellido Jacín, insultó a las hermanas Mirabal, y a mí me escribieron, déjame buscarle, a mí me escribieron como 40 personas, me escribieron para que yo hablara de eso. Y yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir una cosa, el que tiene un maní en la cabeza, se llama Noelia Jacín, ¿qué fue lo que escribió Noelia Jacín? Noelia Jacín, que puede escribir lo que le dé la gana en su Twitter, porque gracias a que hubo gente que se sacrificó, aquí hay democracia, pero ella no lo sabe, porque el cerebrito no le da para más que para pintarse los labios y teñíselo, moño. Entonces no le pidan a Noelia Jacín, ni a todas las Noelias Jacín que hay en República Dominicana, ni a todos los Noelios Jacín que hay en República Dominicana, que no ha tenido acceso, porque hay gente que cree que porque es riquito, no, usted puede ser un riquito, ser un popi y ser un analfabeta funcional. Y esa señorita que escribió hoy uno de esos días en que se le rinde tributo a tres comunistas inservibles, es el día de la hermana Mirabal, es un día mundial, pero Noelia Jacín no lo sabe. Entonces no hay que sacrificar a Noelia Jacín, ni condenarla, no, esa muchacha no tuvo, no la criaron con discernimiento para entender que los valores que tiene esta sociedad le cotaron la vida y la sangre a otros, a otras. Y que el final de la dictadura de Trujillo lo marcó ese crimen, pero eso es muy Finoli para una gente que cree que lo que la hace Finoli es el tinte y el salón a donde va. Entonces yo no quiero que me la condenen, yo no quiero que la condenen, todo lo contrario, es que la perdonen. Perdonen.